Como ustedes saben, es un proyecto que surge en esta universidad en el año 2013 y que ha tenido una continuidad durante cuatro ediciones. Este encuentro tiene como finalidad generar un espacio de intercambio de experiencias, de comprensión de las artes de un modo distinto, y para ello hemos diseñado una serie de actividades que empezarán hoy. Y hoy tenemos el gusto de contar hoy para inaugurar el Enea con la maestra Clemencia Echeverry, quien amablemente ha encontrado un huequito en su agenda. En este momento la maestra tiene una exposición en Bogotá, que es la retrospectiva de sus 20 años de trabajo en el Banco de la República, y somos conscientes de que eso implica la necesidad de la presencia de la maestra en Bogotá. El Enea 2019 se articula, como lo conversaremos más adelante a las dos de la tarde, en el marco de un concepto que es muy actual y que cada vez cobra más actualidad. Esta última semana hemos sido testigos de censuras, de ataques, de abuso contra los estudiantes. Ayer aprobaban que las deudas del Estado por demandas fueran asumidas por el dinero de la Universidad Pública, y por tanto el concepto de resistencia como eje conceptual de este encuentro genera una nueva visión de lo que habíamos planteado incluso hace un año, cuando empezamos a diseñar el componente de este año. Debo, ya lo realizaremos en los actos protocolarios, pero debo hacer una mención especial a todo el equipo de trabajo. Está compuesto por 37 estudiantes del programa Artes Plásticas, compuesto además también por la profesora Liliana Caicedo, que es la productora del encuentro, compuesto por el apoyo y colaboración de profesores de planta del programa, y por supuesto el apoyo desde rectoría y las vicerrectorías. Esta tarde, cuando tengamos el encuentro con talleristas, haremos los actos protocolarios pertinentes, pero sí quisiera aprovechar también para agradecer al Banco de la República, con quien hemos realizado una alianza que nos permite contar con la presencia de la maestra Echeverri y con la presencia del maestro Bejarano. Para nosotros es muy importante que instituciones como el Banco apuesten por proyectos que desarrollamos aquí y eso nos abre caminos para desarrollar otro tipo de actividades. Sin más preámbulo, pues voy a proceder a presentar a la maestra Clemencia Echeverri para poder dar inicio a la conferencia. Les pedimos disculpas por los retrasos. Hoy, como es el primer día, pues estamos en temas de acreditación, organización y demás. Clemencia Echeverri realizó estudios de pregrado en Colombia y especialización y maestría en artes plásticas en el Chelsea College of Arts. Ejerció como docente de artes en pregrado y maestría en las universidades de Antioquia y Nacional de Colombia. Desde mediados de los años 90, desarrolla obras en instalación, videos, sonido e interactividad a partir de condiciones políticas sociales dominantes. Para este año, como saben, se inauguró hace un mes, más o menos, esta exposición liminal que es una revisión a su trabajo que está en sala en este momento en el Banco de la República en Bogotá. Queremos agradecerle, maestra, por su presencia y esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias, Claudia. Bueno, quiero agradecer a todo el evento por esta invitación tan especial. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. He sido docente por tantos años, o sea que es como mi lugar natural estar con los estudiantes y colegas artistas que hay entre el auditorio. Gracias al Banco de la República también por la invitación y por el respaldo a poder estar aquí trabajando con ustedes. Bueno, voy a tratar, no es fácil, realmente trabajar estos temas, contar la obra desde mi propia mirada y desde mi propio lugar. Normalmente estas cosas suceden desde la crítica, los curadores se encargan de hablar de los artistas. Es como un proceso un poquito diferente. Pero lo que voy a hacer hoy es un recorrido por los dos pisos del Banco de la República donde tenemos, digo tenemos porque con la curaduría definimos esto, escogimos las piezas, definimos el recorrido, no identificamos cuál era el problema, entonces voy a hacer como si estuviéramos caminando la exposición de alguna manera por el piso dos hacia el piso tres y que va como desde las primeras obras hasta un par de obras del inicio del 96. Estas son piezas, son unas ocho instalaciones, dos, no, unas tres piezas en el monitor de televisión y una en video wall y tenemos también de apoyo fotografías, fotografías intervenidas y algunos, ¿cómo se llama esto?, como los scripts, pero son gráficos que hago para dibujar y pensar las piezas en el momento mismo en que las estoy desarrollando. Entonces hay un poco de un apoyo de procesos, de tratar de transmitirle al espectador cómo trabajamos, de qué se trata todo el proceso del artista, está pues un poco inscrito ahí. Bueno, entonces voy a iniciar con el concepto liminal, que es el concepto que definió María Margarita Malagón, la curadora, historiadora del arte. Entonces, la experiencia liminal implica al menos dos vivencias, según ella, aquella que pueden generar las obras en un primer encuentro con su carácter fragmentado y no lineal, es decir, situación intermedia, amorfa, sin definición, que produce sobre todo desorientación, tensión y deseo-resolución. O sea, esas son las cosas que ella lee en esas obras, un poco como dos lugares de las obras mismas y del espectador, y aquella que como resultado de la interacción activa con las videoinstalaciones y de reconstrucción de sentido por parte de los visitantes, lleva a una posible transición, comprensión y transformación en ellos. Ese lugar de lo liminal, de alguna manera, es un límite, es un lugar no resuelto, es un lugar donde parecería que las obras proponen lecturas, transmiten un proceso, y tampoco es que se defina, se te devuelve, genera postura crítica, pero no son piezas que tengan un inicio y un final, no hay una resolución de la propuesta en los videos mismos. Entonces, en esa exposición se incluyó una selección de videoinstalaciones, videos, fotografías, dibujos y guiones realizados entre el 98 y el 2018. Apetitos de familia, de doble filo, esas dos son piezas muy muy anteriores, 1996, Treno, 2007, Versión libre, 2011, Juegos de Herencia, 2009, Sacrificio, 2012, Superpidicia, 2012, 2012, Nóctulo, 2015, Sin Cielo, 2017, Subterra, 2018 y Río por Asalto, 2018. Estas últimas piezas, Sin Cielo, Subterra y Río por Asalto, tienen que ver con un problema un poco diferente a las demás, en el sentido en que la naturaleza se manifiesta. Son unas piezas donde hay un real conflicto entre lo natural y la intervención humana en los recursos naturales. Pero se conectan con las otras piezas, me parece a mí, a través de todas esas situaciones de violencia que de alguna manera subyace en la cultura entre nosotros, de intervenir los recursos naturales de una manera atrevida, excedida, y en los otros casos ya son problemas específicos en cada una de las otras. Polaridades. Ella habla de que hay dos tipos de propuestas en la pieza, como lo estaba ya diciendo. Las obras comparten entre sí polaridades, con límites no siempre definidos, entre el poder de las fuerzas naturales y atávicas que trascienden el control de los seres humanos. Ahí hay un conjunto de grupos que están un poco sostenidos en ese lugar, y comportamientos y situaciones que sí están bajo su responsabilidad, como lo que acabo de hablar del medio ambiente y de los recursos. La artista se enfoca sobre todo en aspectos de esta polaridad que potencialmente pueden detonar o desencadenar acciones y eventos críticos. Algunos de estos se revelan de manera pulsante en las fotografías y dibujos en la muestra. Por su parte, los guiones que acompañan algunas de las obras ponen de manifiesto los procesos de pensamiento plástico involucrados en su elaboración. Quería mostrarles esto y leérselos, porque son unos apartes del texto curatorial que hoy está puesto en las paredes del MAMU, del Museo de Arte del Baco de la República. Sigamos. Aquí voy a mostrar unas fotografías muy rápidamente de cómo se comporta en este momento la exposición, que además están todos muy invitados. Estaremos hasta el 9 de diciembre. O sea que en cualquier momento pueden darse un paseo a Bogotá fin de semana a verla. Bueno, aquí estamos en el segundo piso. Este es un video wall de mano izquierda, sin cielo. Ahorita voy a pasar los videos y vamos a entrar ya en las piezas. Sigamos. Aquí este es otro aspecto como el ingreso. Este es el segundo piso. En este segundo piso, adentro de esta sala, hay tres videoinstalaciones completas de unos 100 metros cuadrados cada obra, aproximadamente. Vamos, sigamos. Esto hace parte de una pieza que se llama Versión Libre, donde las obras en algunos casos sugieren una producción fotográfica, desarrollan unas presencias fotográficas casi como síntesis que acompañan o trabajan de manera paralela con la videoinstalación. La videoinstalación está exactamente detrás de esa pared. Pasemos. Esta es una videoinstalación Río Parasalto, de seis proyecciones en simultánea. Todas las, prácticamente, no, todas las proyecciones, o todas las videoinstalaciones son simultáneas, en el sentido de que están completamente sincronizadas y trabajan con unos recursos técnicos que permiten que las obras tengan un ritmo siempre igual, no se articulen, el espectador esté frente a una cosa que está resuelta, no está suelta, sino resuelta. No me parece que me salió bien, en el sentido de no estar como a la deriva de cualquier cosa que puede pasar con una tecnología, sino que realmente está controlada cada película en relación con la otra para armar una videoinstalación. Sonido, sonidos casi todos son 5.1. Río Parasalto es una pieza que está trabajando sobre el problema de las intervenciones humanas, sobre los ríos en Colombia, particularmente en el Cauca y en el Magdalena, y entonces tiene unos incisos dominantes un poco sobre lo que fue Hidroituango en su momento. Pero eso lo vamos a ver ahorita en el video. Pasemos. Este es otro toma fotográfica de la instalación. Así se comporta en este momento, estas son fotografías in situ del banco. Sigue. También. Devuélvete. Esa. Esta es una pieza que tiene una duración de unos 10 minutos. implicó hacer un viaje por el Cauca, trabajar en zonas donde el Cauca manifestaba la tala de árboles. Entonces también vemos cómo el Cauca va recogiendo toda esa tala. Luego el Magdalena, cómo recoge también la tala. Cómo en el Cauca hay esa intervención de Hidroituango. Y cómo al final el mar realmente nos devuelve toda aquella cosa que le tiramos a los ríos. Entonces, bueno, ahí está la pieza puesta. Fijaos. Esta es una obra un poco difícil de verla acá, pero es importante que en la fotografía tratemos de entender lo que está aquí pasando espacialmente. Tenemos cinco proyecciones. A mano derecha, esta pieza se llama Versión Libre. Fue realizada en 2011. Fue realizada para un Luis Caballero en la Galería de Santa Fe. Creo que fue de las últimas versiones de la Galería de Santa Fe con el Luis Caballero. Entonces tenemos cinco proyecciones, tres de ellas, estos personajes verticales que transitan por el espacio en una proyección de sobrevelo transparente. Casi como una percepción del fantasma, que el fantasma de lo peor, de aquello que viene siempre y nos vuelve a atacar, nos vuelve a invadir. Y casi como una condición política, social, recorrente y difícil de manejar. En esta de la derecha, la vamos a ver, esta película de este lado, que es donde están los testimonios de personajes desmovilizados de guerrilla y paramilitarismo. Y la de espaldas es un video que cuesta todo el tiempo caminando de espaldas a nosotros. Es una instalación bien grande. El espacio puede tener por unos 200 metros cuadrados. Y implica realmente un recorrido y un caminar entre la situación, con ellos, con lo que ha sucedido. Sentir un poco el extremo de las dimensiones y las alturas como poderes encima tuyo. O sea, como ese asunto del miedo, del peligro. Entonces, hay elementos de sonido que es un sonido que se vuelve ruidoso por la dificultad de comprender de dónde vienen los testimonios. Si proceden de un grupo o del otro, cómo se cruzan, cómo nos sometemos y cómo nos someten a no entender muy bien de dónde vienen los asuntos. Claro que en este momento estamos en una situación un poco diferente en el país. Cuando realicé esta pieza, año 2011, repito, fue un encuentro con desmovilizadores de paramilitarismo y guerrilla, que los cité en algún sitio en Medellín, y entablé con ellos un encuentro para proponerles contar una verdad. Esa necesidad que en algún momento tenemos por entender las cosas con nítides, saber de dónde vienen, por qué abusan de nosotros, porque estamos afuera y no podemos entender bien el conflicto, cómo se confunde, cómo se aclara, por dónde viene, quiénes son los actores realmente. Entonces esa tarea la emprendí con ellos directamente y realmente después de analizar los sonidos y las voces me di cuenta que lo que había era una enorme confusión, realmente una dificultad para que nosotros pudiéramos entender de dónde proviene cada testimonio. Entonces el sonido ya en edición empezó a ser más ruidoso, confuso, las imágenes se superponen unas con otras, eso lo vamos a ver ahora en el video un poco. No es que es tan fácil acá, por eso me detengo un poco a contar, porque no es tan fácil entender de qué van las cosas, puesto que es una experiencia inmersiva, donde tienes realmente que identificar, devolverte, ver, relacionar, oír, entender, no entender. Y en esa mezcla de situaciones y de condiciones es cuando debería suceder la obra, si es que sucede, pero eso es como mi propuesta, de alguna manera que el espectador camine, circule y encuentre, conecte y comprenda o se conecte con el problema que está planteándose ahí en la obra. Bueno, sigamos. Esto es aparte de otra pieza que se llama Nóctulo. Nóctulo es un murciélago, una clase de murciélago. También es una pieza realizada en el 2015 para el espacio DNC en Bogotá y consistió en una caja negra con proyecciones desde dentro hacia afuera y con un sonido ultrasonico traído a lo audible y tomado desde lo ultrasonico. Compré los sonidos ultrasonicos y ya convertidos a lo audible, que ya el maestro de Jara no sabrá que sobre los 20.000 hertz ya no podemos escuchar. Entonces, es una pieza que está desde lo invisible y desde lo inaudible planteado. Y a su vez, esta es una pieza que tiene muchos pliegues, podríamos decir, muchas capas de comprensión, porque parte de un problema que es del desalojo y de la pérdida de la casa, de la memoria que se implica, de esa casa deshabitada pero que sigue siendo habitada por fantasmas y por un recuerdo de los años. Y al mismo tiempo, se articula con esa habitación del murciélago, que es el que revitaliza de nuevo los espacios, los campos, que ese es el animal que nos mantiene todo este verde maravilloso, por ejemplo, que tienen ustedes acá en esta ciudad, tiene mucho que ver el murciélago en esto. Entonces, la pieza se desdobla en eso, entre la pérdida, lo doloroso y lo revitalizante y posible. Sigamos. Esta es una parte también de fotografía de Nóctulo, cómo se comporta allí en el banco. Sigamos. Esta también. Sigamos. Bueno, aquí estamos en otra obra que se llama Juegos de Herencia. Como ven, cada obra tiene una historia. Tiene una historia generadora de la pieza. Tiene una historia que se va desarrollando en la obra misma, en la construcción de ella, en los hallazgos que vamos haciendo en la medida en que trabajamos. En mi caso, no puedo decir que voy y grabo un asunto, lo edito y lo pongo en un monitor, porque no se trata de eso. O sea, entender el problema, entender y ampliar esa situación es bien compleja, implica mucho tiempo. Yo me demoro mucho, siento una obra. Juegos de Herencia me tomó fácilmente dos años para llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque también tenía unos problemas técnicos o tecnológicos complejos en el momento mismo en que lo estaba haciendo, que fue en el año 2009, donde la sincronía era compleja. No había equipos para esto. Necesitábamos computadores de gran potencia para tener, que tuviera cuatro tarjetas de video, y de cada tarjeta de video sacar una matrix de tres, que impulsara tres videos al mismo tiempo. Esto era todo un escenario tecnológico complicado, entonces toma tiempo para que al fin uno lo logre. Toca invertir, conseguir sus equipos, tener la gente que lo sepa realizar, etc. Entonces, Juegos de Herencia es una obra que nace de una circunstancia en la que yo estuve frente a, al conocer unas fiestas en Colombia, porque en la época del 2000, 2002, en este país no podíamos viajar por carretera. Y mucho más, o sea, no solamente en esa época, mucho más presente también, pero en ese momento era muy crítico. Y luego empezamos a desarrollar un proyecto que se llamaba No hay viaje, no hay paisaje. Una pieza que luego se terminó llamando Kiasma, con Bárbara Santos y con Andrés Burbano. Implicó, la idea era viajar por el país, conocer ciertas fiestas, llegar a ellas, porque pensábamos que la fiesta, de alguna manera, entablaba con la comunidad un momento más tranquilo. Estaba en el momento de celebración y los riesgos disminuían. Entonces, hicimos esa idea de movernos por el país a través de la fiesta. En esa investigación de las fiestas, me encontré con esta fiesta que se llama la fiesta del gallo, en el Chocó, que se hace cada año, los 20 de julio. Y es una fiesta tremendamente absurda y dramática, porque entierran un gallo vivo con la cabeza afuera, para que los chicos con vendajes y con un machete le vuelen la cabeza al gato. Yo vi esto y yo dije, bueno, aquí, en la cultura nuestra, esta vaina tiene que tener una tensión y una mirada, más allá de pensar que así es la fiesta y por qué no, y la antropología y el ritual, cuando el ritual no existe, cuando ahí no está pasando absolutamente nada con la comunidad, sino que era una mera diversión contra el otro, de agresividad, de irrespeto total por el otro, donde los niños se permiten golpear al animal con el pie, tirarle patadas y tirarle piedras. Un asunto realmente muy descarnado y muy cruel, que me parece interesante mirarlo con cuidado, me fui una semana con un grupo de cámaras, sonido, en fin, todo lo que necesitamos para mirar y llevarnos con detenimiento, con cámaras en el piso, con todo, qué era lo que sucedía allí, qué era lo que se movía, cuál era la gestualidad del lugar, realmente cómo estaba habitado la violencia contra el animal, cómo estaba inscrito en la comunidad toda esta situación, y realmente lo pudimos verificar. Entonces, la pieza son nueve proyecciones, no de gran formato, sino contra unos tableros, en el espacio 4 y 4, y una al piso donde está proyectado el gallo. Ahora, ahorita también vemos un poco de ese video, pero eso habría que verlo en el sitio, o sea que cada vez me toca invitarlos más de cerca a ver la exposición. Sigamos. Aquí no se entiende mucho porque es una pieza supremamente oscura, se llama Sacrificio. Sacrificio proviene de un estado de cosas, de estar frente a... Yo soy caldense, vale la pena contarlo porque soy de unas regiones donde realmente los momentos de violencia más duros de esa zona eran totalmente desconocidos, prácticamente desconocidos en el país y desatendidos por la gobernación de Caldas. Lo sé porque parte de mi familia sufrió esos flagelos y no había manera de tener conexión con nadie. Y el abuso y la presencia en los campos y los atrevimientos y las quemas de las casas y las intervenciones fueron tremendamente duras. Entonces, el sacrificio corresponde a un estado de indefensión, a un confinamiento y a una imposibilidad de salir de ahí, que más allá de la historia que pudiera estar inscrita en esta pieza, es de ganado, es un ganado que se mueve en todo el espacio, más allá de ese espacio, de eso que esté inscrito ahí, es una... Sí, es un estado para mí, personalmente lo que quise transmitir, es un estado de imposibilidad de salir adelante con los asuntos, o sea, como, insisto, un confinamiento. La pieza realmente detonó para mí cuando atendí el sonido que producían estos animales contra las piedras en desbandada, en circulación en un patio de piso de piedra. Al estar escuchando lo que ahí sucedía, me di cuenta que la pieza estaba ahí, que estaba en ese trepidar y en esa desbandada, más allá de la imagen misma que estaba pasando. Ahorita también vamos a ver un poco de este ganado movimiento. En el tercer piso, ya vamos para... Bueno, ya estábamos en el tercer piso. Afuera está esta línea de tiempo, que cada uno de sus cuadrados son obras desde el 95, creo que decía ahí, 96, Casa Íntima, hasta Río Por Asalto, con un poco de historia de las obras, un poco del trayecto, lo que ha pasado con ellas, un poco, una hoja de vida visual y gráfica para el visitante. Mi trabajo, ya que estoy hablando de mí, pues me toca completar la historia. Pues sí, desde el 79, en el 79 hice como mi primera participación en la exposición colectiva, después hice una individual de pintura, trabajé en la pintura unos años, luego también estuve en la escultura urbana, participé en algunos proyectos de esta escultura urbana y luego en el 95, después de hacer la maestría en Chelsea, cambié completamente el enfoque de mi trabajo, y estuve mucho más dispuesta a oír y a estar presente dentro de lo que nos rodea, lo que nos sucede, la vida diaria, los afectos, las emociones, las tensiones políticas y sociales, mucho más interesada ahí que en generar obras que no tenían propiamente como un arraigo ni una relación con asuntos completamente específicos. Aquí estamos, este es un guión gráfico, Apetitos de Familia, este chico está ahí oyendo Apetitos de Familia, es una pieza que hice en 1998, que tiene que ver con la muerte del cerdo o matar al cerdo en las fiestas navideñas, un asunto que tiene más que lo que pasaba con el gallo, es un asunto más como nuestras culturas, incluso heredadas de España y todo esto, ha sido el animal como intermediador de la celebración, que eso a mí me parece, tampoco soy un animalista, estoy pensando que eso es una cosa intocable, yo creo que cuando ciertos momentos justifican ese sacrificio, porque se celebra, porque se acoge, porque nos encontramos los unos a los otros, porque propiciamos un evento que nos permita acercarnos, querernos, reconocernos, pienso que eso tiene mucho sentido. Volviendo a Juegos de Herencia, creo que ahí es el sentido de esa fiesta, antiguamente en los celtas y luego en España, pero en España se volvió también una fiesta de poderes, pero en los celtas era una demostración para que los jóvenes realmente pudieran ser reconocidos por las comunidades que tenían hombría y que eran capaces de matar a un animal, y esa demostración de hombría iba en orientación hacia conformar un ejército para defender el territorio. Ahí hay un ritual con sentido interesante para la comunidad, la comunidad lo propicia, y en ese caso estamos utilizando, entre comillas, un animal para armar nuestra defensa, pero en el Chocó lo único que hacemos es jugar, maltratar y propiciar el maltrato, y no demostrar absolutamente nada con eso, ni los niños van a entender nada que es lo que se está haciendo ahí, sino es meramente jugar con un ser vivo. Ahí yo creo que la cultura se afecta, y nos afectamos todos. En la otra pantalla, no vemos nada, pero ahorita se las puedo mostrar, es una pieza que se llama De Doble Filo. Aquí en esta caja hay un libro de trabajo que desarrollé cuando estaba haciendo Nóctulo, la de los murciélagos. fue una pieza muy difícil para mí en el sentido de realmente entender dónde estaba puesta la obra, porque en principio era una casa deshabitada, pero tampoco era fácil justificar una pieza desde la deshabitación meramente de la casa. El estudio del sonido, el vuelo del animal, la presencia de la ecolocación, como se llama, del sistema, como emite el grito que emite el murciélago para orientarse, construyó como una plataforma para que la obra tuviera dos situaciones. Una, la manera como el animal se conecta y se comunica, y otra, aquella cosa que quería ver y sentir en la pieza, y es unos ecos desde la región, unas voces que llaman de allá hacia acá. Entonces, por eso también la pieza se estableció una conexión, y todo eso implicó hacer y escribir y dibujar y plantear, hasta que fui realmente entendiendo por dónde estaba esa obra. Siguemos. Ese es un fragmento del guión de Apetitos de Familia. Me pareció interesante traerles esto acá, porque creo que todo ese trabajo con el video, con la cámara, que es tan inmediato, que es tan cercano a la realidad, que nos trae inmediatamente los datos de lo que queremos tener con nosotros. Para mí, me exigía entender, más allá de esa mera imagen, que la traemos y que parece que es la misma, que ya la conocemos, y tratar de abrir esa imagen, reventar esa imagen, identificar qué es lo que está inscrito ahí. Entonces, hay una palabra deseo aquí, pero en todo el guión hay muchas cosas de sonido, hay otros datos que van acompañando la comprensión de lo que era dominante en esa pieza, la sangre, luego tomó la decisión de inundar de sangre con video, obviamente, las paredes de la proyección, etc. Entonces, esa conexión con el graficar y con el pensar, con la mano, con el analizar y atravesar el problema de esa forma, lo que es interesante, porque enriquece eso que vimos con la cámara y eso que estamos oyendo también. Este es también un guión de Nocturro. Todo ese centro es pensando un poco como en el sonido, la forma como estos animales se mueven, algunos gráficos de la ecolocación y rodeada por fotografías de tomas que ya se habían hecho, tratando de conformar espacialmente también qué iba a suceder con la pieza. Porque esa es otra toma de decisiones importante, es a dónde llego, la pieza no se resuelve toda, posiblemente tengo que tener un espacio para irla trabajando desde el estudio con el espacio y moverla de allá para acá y aquí para allá y conectarla con el lugar. De lo contrario, podemos estar haciendo obras que no coinciden con los lugares y son más difíciles de trabajar de esa forma. Sigamos. Este es Treno. Treno es una pieza, año 2007, que la he mostrado como mucho. Tiene que ver, voy a contar un poco los orígenes de las cosas porque creo que estamos en un espacio aquí académico, estudiantes de artes y yo sé que esa transición de experiencias nos conectan y sirven, de alguna manera le puede abrir imaginación a los chicos a desarrollar de otra manera las cosas que están haciendo. Esta pieza que se trabajó en el río Cauca, 2007, Treno significa canto fúnebre, fue una obra que se inició con una llamada telefónica. Si alguna vez ustedes han leído por ahí cosas de estas obras, eso es como una historia muy recurrente. Me llamó una señora de la zona de Caldas, una finca cerca del Cauca, a decirme que se le habían llevado el hijo por la noche, habían llegado unos tipos, se lo habían llevado, que yo cómo la podía ayudar. Ahí, en ese lugar, cuando yo sentí que yo no tenía manera de ayudar, pero no es que yo no tenía manera de ayudar yo, sino que es que en este país, esa situación hubiera en ese momento, sobre todo mucho más dramático, era un imposible pensar que a quién acudo, cómo acudo, dónde están las instituciones que ayudan en estos problemas, alguien se pierde, alguien se desaparece, se los llevan los paramilitares, se los lleva la guerrilla, perdón, ni idea. Entonces, yo dije, ¿esto qué quiere decir? Yo le dije a ella, voy a ver cómo puedo ayudarle, pero me quedé pensando. Ese era un problema estructural, complicado. Y no sé, inmediatamente hice una relación con el río, las dos orillas, los dos lugares opuestos, es casi como una metáfora de la, digamos, de la no respuesta. Incluso después hicimos un libro que se llamó En respuesta, precisamente, dada ese problema fundamental que había planteado. Y tomé la decisión de irme a la zona, y empecé a acercarme al río, y a oír la voz del río, y a darme cuenta que era que ahí, además, el río era depositario de cadáveres y de toda esta guerra, y es una arena afectada por todo el conflicto. La pieza empieza ahí, sin un guión, sin pensar cómo voy a hacerlo, sino oyendo la naturaleza, oyendo lo inaudible, de aquella cosa que está ahí tapada por el río, que lo arrastra, una realidad de un país que tampoco estamos viendo. Entonces uno dice, y yo como trabajo con lo que no estoy viendo, en ese caso, para mí, el río mismo, el agua, tenía toda la voz, toda la potencia, para transmitir ese vacío y esa falta de respuesta. Y me tomó también mucho tiempo hacer esta pieza. Fui varias veces al Cauca, hicimos varios acercamientos, llevé campesinos al borde del río, bajamos a la base del río, desde la carretera, bastantes metros, y en esa base trabajé con los campesinos, para que los campesinos llamaran a la otra orilla, alguien que se ha perdido. Entonces ahí hace, digamos, el vínculo con ese origen, de esa persona que se pierde, pero ya no hice ninguna entrevista a la señora, ya eso no era necesario, lo que importaba ahí era ver una realidad política social que estaba inscrita en esa llamada, en esa demanda, en esa búsqueda de apoyo, imposible de tener respuesta. Y bueno, y así fue sucediendo, varias veces fui, y luego, como van a ver ahora en la película, aparecen, hicimos presencias de ropa y algunos elementos tratando de sacarlos del río para dar de alguna manera una pista, porque la pieza tampoco podemos pensar que todo lo va a resolver el agua, que el agua tiene toda una potencia, pero eso necesita ritmos, relaciones, asociaciones, en mi caso, estoy diciendo, estas no son decisiones para todo el mundo, pero en mi caso en este proyecto era así, ir encontrando qué es lo que es necesario tener, oír, asociar, y cuánto tiempo hacer la pieza para que ese problema llegue, para que ese problema se conecte con el espectáculo. Entonces decidí hacer una pieza de dos proyecciones enfrontadas, como las dos orillas, inicialmente fue así, luego la complejicé, la película que vamos a ver en la del Museo de Arte en la Universidad Nacional, donde la hicimos con seis proyecciones, tres y tres. Pasemos. Estas son fotografías e intervenciones en la fotografía, en la pieza de nocturro. La parte de arriba, todas estas son manchas que el animal deja en las paredes. Cuando yo estuve en esa casa, realmente me sorprendí profundamente, me pareció que ahí lo que había era ritmo, precisión, belleza, acción, claridad, casi como pinturas expresionistas o expresionismo abstracto. Una cosa bellísima dentro de un desorden y un mugrero de casa absurda, porque ya la casa estaba cayendo. Sin embargo, esa presencia del orden, esa presencia de la presencia, esa presencia de la belleza, del control, me interesó un montón para establecer esta parte de allá, es como toda esa voz de eco que empecé a notar, las voces, porque nos tenían tan abandonados, mucho miedo, frases que tengo grabadas de personas que han dado testimonios sobre el conflicto. Entonces, ahí lo que les hablaba ahora en la pieza de muchos planos y de muchos desdoblamientos, pero ahí es donde está ese punto de la estrategia de relación entre el animal y la voz regional. Siga. Es parte del treno. Esta fotografía es una fotografía un poco fantasmática, porque si ustedes alcanzan a ver, leemos prácticamente como el mapa de Colombia en el río Cauca. En el momento en que estoy haciendo yo esta obra tan conectada con este río, hago muchas fotos desde el puente, desde un puente, hice muchísimas, muchísimas fotos, hasta que en el estudio, mirándolas, encuentro como un fantasma realmente vivo el mapa de el río Cauca. Esas cosas se vuelven importantes para mí, se vuelven como que completan el lugar, no hay que desecharlo, vale la pena tener una voz, es como si realmente si esa voz de país estuviera hablando a través del río. Sigamos. Aquí el Banco de la República en el 2017 me hizo, me invitó a trabajar en un proyecto sobre paisaje cultural que tiene que ver con la exposición que hay puesta ahora acá en Ibagué sobre el paisaje, ¿cómo se llama la exposición? No olvidé, ayer mencionaron el nombre, pero no olvidé que creo que la vamos a ver esta tarde. Y como eso era pensada para hacerla y mostrarla en Marisales, entonces era un problema del paisaje cultural en Caldas, me fui a Marmato a mirar qué pasaba con esa mina, la mina de Marmato es la mina más antigua que tiene el país, realmente tiene unos 500 años de explotación y está hecha un desastre toda la montaña. Estas son intervenciones sobre fotografías y abiertas las fotografías, reventadas las fotografías como luego sucede en subterra, en un video que también lo abro y revelo un poco lo que pasa por dentro de la tierra. Allá, en ese delgí, no se entiende tanto porque también es la montaña abierta y un desmoronamiento de personas y casas por el cauce. La pieza originalmente la vamos a ver ahora es Sin cielo que es un video de Video Wall. Podemos ver de una vez Sin cielo. Ya pasemos a los videos. a los videos. A mí faltaron dos fotos pero no se falta. Podemos pasar ya a ver Sin cielo. La noche. Eso. ¿Podemos apagar la luz por favor? Ahora sí. ¿Puedes apagar la luz? No se. ¡Ay! ¡Gracias! 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 Entonces, esta pieza... ...con eso ya podemos... ...esta pieza fue propuesta para ser trabajada en un video, o sea, con los nueve monitores en sincronía, y de esa manera, partiendo de la tecnología, trabajé toda la fragmentación del espacio la fragmentación de la situación entonces por eso son nueve películas separadas no es una película que está conectada a las nueve salidas sino que está completamente individual individualizada en momentos como ese, que es una sola película pero hay muchos momentos que realmente se revienta el paisaje y se revienta la mirada como está realmente fracturado fracturada la montaña entonces en ese sentido hice la relación entre la tecnología y el contenido después de ver esta parte bueno, la pieza de alguna manera se alcanzaron a identificar es un encuentro de los desechos que están sobre las sobre las quebradas sobre una, particularmente una quebrada todo va a dar ahí de una minería informal ilegal y todos esos desechos de cianuro van a dar al río cauca esa parte inicial donde se ve en la mancha gris contra el río es toda la toda esa circulación de veneno que hay en esa que genera esa montaña y ya ustedes imaginarán 500 años haciendo este tipo de prácticas lo que pasa ya con el río cauca podemos pasar después de esta pieza una pieza pequeña sin sonido para trabajar para un monitor vertical es trabajar con la animación podemos decir que esos son como asuntos que se van repito la palabra desdoblando de la pieza principal de la experiencia de haber estado en Marmato se desdobla esta obra y las fotografías intervenidas también como lugares que uno siente que ahí siguen pasando los asuntos que vale la pena mostrarlos desde otros recursos desde otros aportes y ampliar la mirada a la imagen fija a la imagen de movimiento sin sonido a la imagen múltiple fraccionada como sin cielo sin cielo tiene que ver con la palabra a cielo abierto no tiene nada que ver con cosas religiosas ni místicas en absoluto ahí está bien ahí está bien es también una relación con la fragilidad del suelo en el que estamos parados esa cosa en cualquier momento se quiebra se fractura todo ese daño que estamos haciendo de una manera también tan invisible aunque en algunos casos es tan evidente y revelada pero pero en esta vida cotidiana en que estamos nos vamos olvidando de muchas cosas que siguen sucediendo que siguen pasando que están ahí horadando y dañando y escarbando nuestra realidad bien Yo creo que podemos seguir con Río Corazalto, la una, que es. Río Corazalto 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 Bueno, esta es someramente la pieza, ese es el final, les hablaba del mar como devuelve todos estos desastres que suceden y prácticamente la pieza está armada en una, casi un motor del progreso, un motor recurrente que es como un leitmotiv que repite, el río se devuelve, no sé si ustedes alcanzaron a identificar eso, pero fácilmente hay que estar ahí para verlo, el río se devuelve y explota el momento de intervención en el cauce. Bueno, entonces vamos a pasar, estas son un poco como las obras que tienen que ver con naturaleza, recientemente. Entonces vámonos a ver versión libre, la de la pantalla que les decía a los desmovilizados de guerrilla y paramilitarismo, vamos a ver un fragmento de la parte donde ellos dan los testimonios y donde el sonido es bastante confuso y todo esto que les contaba ahora. Estas son las proyecciones que están en el espacio, en unas telas, atravesando en diagonal el espacio. Entonces son tres presencias en simultánea que caminan alrededor del espectador. Aquí es porque es un montaje para entender un poco las dos realidades que hay ahí en la instalación. Grabación de la instalación, no tengo esto, realmente es lo que está pasando en Bogotá en este momento. Gracias. Gracias. A ver, yo inicialmente ingresé al Frente 57 de las FARC. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Resultó muy interesante por la interpelación que se creó en el lugar y porque los roles cambian, porque las víctimas también son ellos, por una condición que también en este país estamos trabajando hace mucho tiempo y que se ha logrado, pienso que se ha logrado bastante, pero en ese momento fue muy duro, muy difícil y yo tuve incluso críticas de haber invitado a estas personas o críticas de haber invitado a estas personas a trabajar en esta pieza porque teníamos toda una resistencia siquiera a oírlos, a disponernos a perdonar, por ejemplo, y a recibir el perdón de parte de ellos. Entonces, en ese sentido, creo que esta última parte de la pieza cobra todo el sentido y la importancia para mí de haberla hecho. Bueno, sigamos con el 3D, esa, esta es una parte muy cortica, la voy a poner así de corta para que identifique más o menos de que va. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 bucólico, un asunto prácticamente que no pasa mucho, pero va llegando y va llegando hasta someter al espectador en un lugar un poco insistente y pesado de la violación de la casa de esa casa indefensa lejana distante, donde yo quería puntualizar ese asunto nuestro también de la de estar completamente sometido a la suerte y al riesgo y al peligro en las regionales apartadas aquí vamos a ver el sacrificio que tiene que ver con esta otra pieza bastante porque también es un ritmo único pues digamos único en el sentido que no sucede más que eso es una pieza que es así que necesitan verse rodeada o sea es una pieza que tiene mucho que ver con el espacio más que con la lectura como la estamos viendo en este momento aquí es un poco para ver como la factura y qué tipo de imagen es y qué todo tipo de sonido tiene pero lo que sucede pero lo que sucede con la pieza aquí no no sucede vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para no cansarnos más, creo que ya es suficiente dosis de video. Gracias. Entonces, por favor, ¿nos podrían prender la luz del auditorio? Gracias. Gracias. Yo sentí bastante cuando vi esa obra. Y supongo que usted también debe haber sentido muchísimo al respecto de ella. Quería saber en cuanto estuvo realizando esa obra, toda la producción y todo. ¿Qué tan difícil fue para usted de forma moral tener ese proceso y esas imágenes? ¿Y cómo llevó a cabo todas las críticas que supongo vienen tanto de personas que no han visto el proceso de la obra como de las que saben de ella? Sí, es que esta sí es una pieza sensible precisamente por lo que sucede ahí y genera contracciones y genera posiciones negativas por no querer ver este animal ahí puesto en el espacio. Pero es que de eso se trata, deliberadamente de eso se trata. Yo no le tengo miedo a esas cosas, no tengo problemas morales con esas cosas. Me parece que es casi una obligación que tenemos los artistas, si nos interesan estos problemas, a transmitirlos y a producir una elaboración y un acercamiento a ese hondo problema que hay puesto, cultural, de comportamiento, que se teje y se teje y pasamos por encima de él. Y no nos realmente parecería que no nos importara o no les importa a esa comunidad. Entonces, yo siempre he estado realmente cerca de problemas sensibles, también el problema de diversión libre, de acercarme con estos personajes en ese momento, como les decía ahora, era muy coyuntural y complejo, puesto que la sociedad entera estaba reacia a perdonar. Entonces, si nosotros desde el arte movilizamos algunas posturas críticas, nos resistimos a ciertos manejos, trabajamos estos problemas un poco responsablemente, éticamente, pues yo creo que se trabaja en un lugar interesante para nosotros, para todos. Gracias. 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 Yo tengo un aporte frente a lo que dice la compañera, me parece muy interesante lo que quiere plantear ella. Me parece que también lo que quieres plantear tiene mucho valor, que es muy importante la visibilización de lo que es la oposición cultural, porque siempre nos queremos interrogar en qué cultura nos sumergimos, nos produimos de pronto. De todas formas, digamos que de todas las oposiciones un poco aparte, siento que nosotros también tenemos una visión occidentalizada que también nos permite mover con sesgo otras cosas. Sí, no estoy como de respaldar las situaciones, yo me siento que no me gusta matar todo animal, obviamente, y procuro no comer hasta de mi carne, pero hace poco digamos que me gustó tanto como un ángel de la Amazonía, y digamos que no tiene, digamos que tiene aún a idealizarlo. Y pues normalmente hay que comer tigre, comer algo que se desatranza, no viene a toda la visión, un ángel de la rodaje a 25 mil pesos, 70 mil pesos. Entonces, digamos que uno va rompiendo con esas nociones también muy tradicionales que uno tiene, ¿no? Y me gustó también mucho la obra sacrificio, porque digamos que no entiende que también se transgrede también la visión de uno, ¿no? Porque todas esas nociones de año son colaterales, ¿no? Digamos que también la cultura de nosotros está muy enferma en muchas situaciones, ¿no? Entonces, me parece como interesante ese debate, ¿no? Claro, y sí, yo creo que esa mirada no es irrespetuosa en el sentido, porque yo tuve mucho cuidado de mirar si lo que ahí sucedía tenía que ver con el ritual. Un poco cuando está haciendo la analogía a los permisos que se tiene en el Amazonas para comer ciertos animales y por supervivencia y estas vainas. Pero es que precisamente ese es el punto, porque nos subimos a una plataforma de pensar que podemos hacerlo todo porque esto parece ser un ritual y ¿por qué no? ¿Sí? Cuando realmente no hay ningunos ejes rituales en ese lugar. Y yo fui, o sea, yo no lo estoy haciendo desde fuera con unas imágenes que cogí de cualquier lado, sino que yo fui, me estuve una semana mirando, hablando con la gente. Tuve unos chicos de un colegio a trabajar con ellos para mirar cómo estaban los gestos de inscritos en ellos mismos desde niños, de cómo se coge el machete, de cómo se mueve el machete en el espacio, todos estos lenguajes que indican un comportamiento cultural que… Pues yo me atrevo a pensar que ahí hay una base violenta, que ahí construye una base violenta cuando tú no respetas al otro. Tan simple como eso. Entonces, si yo hubiera visto que ahí había una ceremonia y un cuidado, un límite, yo no podía pasar, digamos que no hubiera podido pasar con la cámara, que no, para nada, un tierrero, un desorden, un mugrero, un abuso, sí, en todo sentido. Ellos se querían exhibir, ellos querían que las cámaras los vieran, estos muchachos ahí trabajando y jugando con el animal. Entonces, es cuando tú dices, yo no es que voy a dar aquí una lección de comportamiento, pero yo voy a mostrar un poco cómo es que accedemos a estas cosas y cómo abusamos con ellas, ¿no? Es ahí. Sí. La pregunta que tengo es, digamos, las personas que tú grabas para montar estas piezas, ¿saben, digamos, cuál es la intención de tus… como del proyecto que tienes cuando vas a grabarlas y también tienen la posibilidad de verlas o, digamos, cuando logran verlas o logran ver al menos un fragmento de las piezas que haces? ¿Cuál es su interpretación o has podido, digamos, recibir o retroalimentación de las personas que participan en tus piezas artísticas? Mira, particularmente con Versión Libre, que es donde están más expuestas estas personas, relativamente, porque tampoco tienen la cara completamente abierta, que ellos no lo permitieron, porque ellos eran desmovilizados ilegales. Cuando yo llegué a hacerles la propuesta de que trabajáramos en este proyecto, planteé que estaba trabajando desde el arte y que yo quería que ellos contribuyeran a un trabajo por la verdad. Eso suena completamente ingenuo, naif, pero esa era la propuesta. Les dije, y yo necesito que ustedes se pongan un pasamontañas, se lo retiren duro y revelen una verdad. Porque yo no les iba a hacer ninguna entrevista, absolutamente nada, testimonial, personal, ni nada de esto. O sea, un ánimo, casi que la presencia, cuando ellos van caminando, es salir de esa oscuridad y revelar una verdad. Ese era el plan. Ellos lo sabían clarísimo. Tanto que dijeron, no podemos porque somos unos desmovilizados ilegales. Yo no puedo llegar a decir que estuve en el Naya, en una masacre, porque, pues, no, no puedo. No había manera de confesar, no estaba la JEP, porque no había aceptado en este momento que la gente puede confesar sus cosas. Entonces, de esa manera, ellos para mí también eran unos tremendos desconocidos, que se dejaron ver ahí cuando vinieron a la conversación. Y hasta ahí llegamos. O sea, se acabó la reunión y se fueron y te vi. O sea, nunca más supe de ellos ni ellos de mí, porque yo también me tengo que proteger. O sea, si ellos se quieren proteger, yo todavía también. Y en ese momento también. Entonces, si lo han visto, no lo sé, nunca he recibido ninguna respuesta, pero ellos estaban colaborando con un asunto. Ellos estaban participando de una idea. Y de una idea de poner, de presente, una dificultad para que nosotros, los que estamos como espectadores, tengamos el derecho a saber por dónde van las cosas. Porque ellos en ese momento eran los criminales. Los podemos llamar así, pero estaban haciendo, y como lo están contando, hacemos parte de estos grupos, hicimos estas masacres, hicimos limpieza social, y todo ese tipo de cosas. Por eso voy a llamar criminales sin problema. Pero yo ahí sí no me pongo con que estoy trabajando con las personas, entonces las personas tienen que saber quién soy yo y nos volvemos a interrumpir con sus amigos. Es un problema mayor, es un problema grande, es un problema político, social, grueso, no es un problema afectivo mío con nadie. Y por el otro lado, de los chicos del Chocó, realmente todos, ninguno estaba expuesto, todos estaban con vendaje. Y lo otro que yo siento, y es que esto se ha sido una pregunta muy recurrente, en muchos auditorios me la han hecho, y yo siento que la forma como esas personas tienen el derecho a ver la obra, la forma, digo, es porque las instituciones deberían mover las obras si en algún momento quieren hacer lo posible. Pero también, ¿cuáles son los espacios en el valle? O sea, el valle tiene cuatro casas sobre una calle de tierra. Entonces, es un esfuerzo enorme para este tipo de movilización y circulación de las obras de arte por nuestro territorio. Bueno, hay que acudir a las páginas web, hay que acudir a otros recursos, movilización de ellos hacia acá, pero yo tampoco ahí tuve y ni continué en ningún contacto. Bueno, uno tiene, se tiene que datear de la fiesta, la fecha, las cosas. Entonces, para mí, en ese caso, para hacer todo el ejercicio de verificación gestual, lo hice a través de un colegio, y busqué, averigué un colegio en el valle, me puse en contacto y llegué, y llegué a hablar con el director del colegio, y me facilitaron unos 15 chicos para trabajar con ellos. Entonces, teniendo una logística sencilla, porque tampoco nos complicamos demasiado, y atendemos la fiesta, que es un día, una tarde nomás, a las dos de la tarde, salen con unos gallos colgados en unos palos, dan la vuelta por la cuadra, y llamando a los niños a que vengan a la fiesta, y llamando a la gente a tomar agua corriente, a oír vallenatos. Esa es la fiesta. Entonces, yo lo único que hice fue estar ahí, tener presencia, conocer a alguna gente, trabajar con alguna gente, porque hice, si hicimos unos, como si fueran unas acciones, para no llamarlo performance, pero si es, unas acciones, en la playa con estos chicos para identificar la gestualidad, como un ejercicio de desdoblamiento de la fiesta, para conocer por dentro un poco más, y estudiarla más a nivel de imagen, sino más. Eso fue así, no implica una enorme logística costosa, costoso es ir, llevar los equipos, costoso es alquilar, costoso es eso, pero el resto es sencillo. Cuando uno quiere hacer una cosa, mira, eso, todo se puede resolver. Eso es lo único que uno necesita, es ganas de hacerlo. Que nadie nos, se nos ponga en el camino, ni en ninguna dificultad es de nada, o sea, todo, y el que se puso en el camino hay que ponerlo a un lado y seguir. Bueno, entonces, nada. Una pregunta de Jorge, seguramente, ¿A quién encontraste eso en el punto de asumidos? Esto fue por internet. No me acuerdo, no tengo un estado en todo, pero podría buscarlo. Está como una página española, hicieron unas conversiones de ultrasonico. ¿Y el que había visto? Sí, porque se necesita un aparato para poder grabar. Y aquí yo no tenía el aparato, me tenía que meter a una cueva, buscarle el aparato, era más simple. Podría ser más interesante hacerlo uno mismo, pero implicaba demasiado esfuerzo, sí, demasiado. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Sí, de hecho, ese tema o ese inicio del problema del treno que fue en el Cauca tuvo que ver con una zona de donde yo soy, cercana a una finca en mi familia, entonces ahí hay unos afectos que cada vez me doy más cuenta que nos acompañan en esa construcción de obra de manera muy central e importante. O sea, si hay algo que a mí me haga parar de la silla y me conmueva por alguna razón, sé que ahí hay un eje que te está tocando tu conciencia, tu memoria, tu infancia, tus relaciones con los demás, o sea, es una cosa que no es meramente temática externa a ti, entonces el Cauca hace parte como de una historia también personal. Claro, cuando esta señora me llama, yo construyo esa llamada y esas relaciones de la distancia con el río Cauca, no podía pensarlo con el Magdalena porque no lo he vivido, y eso que ahorita en esta pieza está el Magdalena al final, pero realmente el motor afectivo de esa pieza de treno está puesto en unos ejes territoriales y localizados en la familia y localizados en… Sí, en algo que me atraviesa a mí, entonces yo insisto que dado que estamos aquí con tantos estudiantes de arte, creo que ese elemento afectivo es muy interesante considerarlo, tenerlo como punto de partida en los proyectos. Sí, y pues, señora, lo que estaba diciendo, a mí me parece como muy valioso presentar como ese carácter como antropológico y sociólogo de cualquier mundo, como cada una de las especies que produza, y lo digo porque yo no soy yo como artística, que soy sociólogo, y sí me parece que dentro del arte hay como un… o sea, no hay un diálogo constante entre lo que es una ciencia social y el acerto entre el arte. Y sí me parece que, pues, no sé, yo siento que sí debe haber cada vez más un diálogo más cercano entre las ciencias sociales, porque, pues, en últimas, el arte casi siempre importa más como el concepto, el hacer o la técnica, pero no sé de dónde sale eso. Entonces, sí me parece como que es muy valioso que, pues, este, esta, esta, esta conferencia haya empezado con obras de este equipo, o sea, que nos van a como repensar el asunto de cómo hacer áfrica también, cómo está, cómo está la reflexividad dentro de lo que, qué es lo que está pasando y que podemos mostrar como un otro lenguaje, porque, por ejemplo, en la sociología, pues, se muestra como una información muy valiosa, y la verdad es que se muestra la información muy valiosa, pero la forma en la que se presenta es que nadie fue en eso. Y sí me parece que se hace un tipo de cosas que le hagan, pues, que hacen algunas preguntas o interrogantes desde la sociología, la antropología, la señora Presidenta. Muchas gracias. No, la verdad es que yo creo que el eje de todo eso es la vida, y la vida construye todos estos diferentes áreas de comunicación, conocimiento, y posiblemente podríamos decir que el arte los reúne todos. Si ahí tú ves inscrito lo sociológico o lo antropológico, bienvenido sea. Difícil es trabajar desde lo antropológico puro, solo, como tú dices, casi que el lenguaje no alcanza. Parecería que no tenemos herramientas para decir un montón de cosas. Me pasó mucho, como me ha pasado con María Victoria Uribe, la antropóloga, que me decía, es que hay cosas en esas obras que nosotros no las podemos decir con el lenguaje de la antropología. Entonces, conectarnos, acercarnos entre todos, vamos conformando un problema más vital que fraccionado como especialidades. Y no es tampoco la idea de la mezcla, porque sí, sino que todo hace parte de un conocimiento y de una experiencia vital. Y por sobre todo, esa persona y ese artista, quién es, dónde está, qué hace, y cómo respira, y qué le duele, y qué le pasa. Porque ahora, como ha habido tantos procesos en que el artista termina solamente contando lo que le pasa, y cómo llora, y al otro no le importa. Entonces, ahí es donde pensamos que deberíamos dejar de lado lo personal y lo afectivo. Así que es una equivocación. Yo creo que hay que trabajar y mirar cómo manejamos nuestros demonios, y nuestros miedos, y nuestros deseos, y cómo los conectamos, y cómo se los conectamos al otro. Gracias. 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 Sí, esto fue… casi todo tiene una anécdota detrás y está lejos de pensar que de un día para otro yo quiero hacer video y entonces me voy a meter a una academia a estudiar video y nada que ver. Tenía una camarita, hay ocho, 1996, acaba de llegar de hacer una maestría donde la maestría fue muy estimulante a esa cosa de preguntarte tú dónde estás en la obra que acabas de hacer, dónde estás tú, yo no sé, estoy perdida, no sé dónde estoy frente a la obra. Eso es como una condición de ponerte mucho más atento a lo que está sucediendo alrededor tuyo. Y sucedió una cosa con una casa en Bogotá que la iban a tumbar por la 57, una casa que la tumbarían por una renovación urbana y tenía una herencia familiar enorme, femenina, de abuela, madre, hijas, muy potente y muy fuerte y la familia estaba sufriendo mucho porque la casa la iban a tumbar. Casualmente llego yo a esa casa porque íbamos a hacer un trabajo con la señora dueña y me contó todo con lágrimas en los ojos, la casa la iban a perder y que la iban a tumbar y que además se la iban a llevar pieza por pieza, parte por parte y la iba a volver a construir en otro lado, con todo, con los mismos ladrillos, con la… o sea, una vaina de nada. Yo me comomí mucho y llegué a mi casa, luego la llamo y le digo me deja seguirle los pasos a esta demolición de esta casa porque es como la muerte de una casa y como me la llevo con una cámara de video, que es el tiempo, son los golpes, es la historia de esa casa, ese cotidiano, día a día, mientras la están tumbando, al mismo tiempo la están limpiando porque están viviendo en ella en una parte, entonces está el radio puesto y ahí empecé a ver y a sentir cómo se conectaban esas circunstancias, esas situaciones. Estuve un año siguiendo la casa, hasta que recogí todo el material y luego produjo casa íntima, ahí está en mi página web, si la quieren ver. Y fue una primera video instalación que hice en una época también donde todo era VHS, todo era análogo difícil de producir una cosa en circulación en cuatro pantallas de sincronía, pero eso fue, tratar de llevarme el tiempo, tratar de llevarme lo que ahí sucedía. Y así empecé a indagar las tecnologías, los equipos, esas primeras piezas, como apetitos de familia, de doble filo, fueron hechas en esa época también con cámaras muy básicas y cuando me doy cuenta que había que editar, que dónde se edita, que cuánto cuesta, entonces empiezo a conseguir equipos y computadores y armar mi propio espacio de trabajo y así fue, bueno, sin darme cuenta. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver un video tuyo, de YouTube, donde tú hablabas sobre tu vida y obra y corrígeme si me equivoco sobre que tú explicabas de que tu crianza fue sin religión alguna, sin religión, o sea, como que no, ninguna creencia. Entonces, mi pregunta como tal es, ¿tú crees que este aspecto es fundamental en la hora de tu crear tu obra? O sea, ¿Dio para ti como una base? No, yo no creo que no tener religión le da una más fuerza, no necesariamente, o sea, yo no creo en nada, no creo en Dios, no creo respeto en las religiones, respeto en las creencias, pero yo no. Y si… podría ser si… Es que nunca lo había pensado si de alguna manera la religión me hubiera dado mi fuerza para… la no religión me hubiera dado fuerza para hacer las cosas que he hecho. No creo. Lo que pasa es que yo sí no… yo creo que lo que uno más cultiva o lo que yo más he tratado de cultivar ha sido la ética. Y eso espero que haya sido mi compañía para acercarme a como estos bordes tan difíciles de tratar de hablar de asuntos que no son simples, que son complejos y para saber e ir identificando cómo entrar a eso y cómo llegar y cómo salir y con qué elementos y con qué recursos trabajar estos problemas. Pero… no, yo soy una persona cero creyente. Cuando tú… cuando tú nos muestras la ganadería con el juego, tú quieres como expresar, no sé, como esa problemática que… que en sí, en nuestra cultura no vemos porque… porque estamos acostumbrados a ese tipo de… de alimentación y… o que… no quieres decir más a profundidad según lo que crees, según lo que piensas, según lo que nos muestras. ¿Qué quieres decirnos con respecto a eso, con esa problemática pues que para mí no es, que es la ganadería? ¿Qué si podría contribuir más que toda la deforestación que está pasando en todo el mundo? Y la verdad me interesa mucho el tema de esta escena que alguien preguntara, pero pues me moría las ganas por preguntar más a fondo con respecto a lo que piensas. Sí, yo creo que esto está puesto en un lugar más allá del ganado como carne, como… sí, como si… Yo soy vegetariana o no lo soy, que no soy. Más allá de eso son flujos prácticamente imposibles, son flujos de poder, son flujos de horror, son lugares de miedo, son atrapamientos sin salida. Es que es una metáfora de la dificultad que está construida desde ese sonido de los cascos y desde ese lugar de los animales en desbandada o como en búsqueda de salida. Entonces la pieza no tiene… no podría generar muchas complejidades teóricas alrededor de la obra, pero para mí lo que me impulsó hacerla es más ese… digamos casi que el atrevimiento también del otro por eliminar esos grupos de animales como… como prueba de… porque esas son situaciones reales que pasaron desde las FARC con campesinos para quemarles el ganado y acabar con esos… digamos como esos ingresos, esas entradas buscando plata. Entonces, ahí habitaba una situación real, pero completamente, insisto, desatendida, invisible o invisibilizada. Nadie se enteraba, iban pasando de finca en finca haciendo todo este tipo de oprobios. Pero es que más allá de eso es el oprobio por todos nosotros que está puesto en ese gesto con los animales. Entonces, ahí hay una… siento que es una metáfora del miedo y de la intimidación. Tiene que ser ya la última, me dicen acá, perdón. Yo quería pensar por algo que es la empatía, porque tú en unas obras nos hablas de como… Yo ya no sé nada de ellos, pero digamos en otra casa sí que ya como… ¿Ustedes aprendieron? Vale, gracias. Tiene que ser la empatía. Y eso es el otro tipo de afecto. Y entonces hay que… Claro, porque es que la empatía se construye con el, digamos en versión libre, la empatía se construye con el espectador, ahí se genera una interpelación de víctima y victimaria. Y lo que les decía, pues de alguna manera la empatía con ellos es relativa, es una empatía para producir en conjunto una interpelación al espectador y un momento. No todas las obras tienen que estar cargadas de los mismos ritmos, ni afectivos, ni de compromiso, hay cosas que realmente hay situaciones que te llegan más hondo, son más personales. Hay otras cosas que son del día a día que parecería que nos corresponden a todos y son más neutras en ese sentido. Pero que de alguna manera para mí me tiene que pasar algo que se llame rabia, que se llame impotencia, que se llame un cierto desespero frente a una situación que no la logro ver, que no la logro resolver o que no me la logran resolver y que nos meten a nosotros, a todos, entre una trampa. Entonces esas condiciones de molestia nos movilizan a hacer una pieza. Bueno, gracias a todos por venir, recuerden que nos vemos a las dos de la tarde aquí en el auditorio para el acto inaugural. Por otro lado, para los talleristas e invitados, vamos a hacer un momentico una foto protocolaria que ustedes saben que es, patrocinadores, ¿qué tal? Y entonces los esperamos a todos a las dos de la tarde para el acto inaugural, porfis. Muchas gracias a Clemencia por haber venido. Y bueno, espero que esto sea como un buen abre bocas para ustedes y...